Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos seleccionar el idioma en el que queremos escuchar las diferentes actividades, ya que serán actividades tanto en inglés como en castellano. Para ello, vendremos a este botón que pone interpretación. Clicando encima, elegiremos si queremos escuchar las charlas en inglés o en español. Por otra parte, cuando finalicen las actividades, los satsang, chand y demás, dejaremos en la misma reunión cuatro salas virtuales para poder compartir ese ratito con los compañeros. Una vez que estén las salas, se creará este botón, aparecerá este botón de sección de grupos y podemos ir a las diferentes salas virtuales, por ejemplo, temas variados. Le daremos aquí a entrar, le daremos así y nos derivará a la sala virtual de temas variados. Poniéndonos a esta sala virtual, aquí le damos para agrandar la pantalla. Vemos que no hay nadie, pero aquí podríamos compartir ese ratito con el tema de diferentes temas. Para salir de la sala, clicaríamos aquí, salir de la sala para grupos reducidos y volveríamos a la sala principal. Una vez que estemos en la sala principal, agrandamos de nuevo la pantalla. Podremos ir igualmente a cualquier otra sala virtual. Y cuando ya finalicemos las reuniones y demás, para cerrar Zoom, le daremos aquí a salir, salir de la reunión.